Kerem Bursin y Andercel, como una de las parejas de celebridades más populares y comentadas de Turquía, han logrado atraer constantemente la atención del mundo de las revistas. Ver al dúo juntos siempre ha despertado un gran interés y ha sido seguido con gran entusiasmo por sus fans. Las recientes declaraciones de Kerem Bursin tras ser captado por la cámara con Andercel crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas. Kerem Bursin tiene una amplia base de seguidores gracias a su carismática actitud y su actitud sincera, así como a su exitosa interpretación. Andercel es un nombre que se ha ganado el corazón de todos con su belleza, talento y personalidad enérgica. La forma en que los dos se cruzaron y pasaron tiempo juntos creó un cuento de hadas en la imaginación de sus fanáticos. Después de que Kerem Bursin y Andercel fueran vistos juntos, comenzó una gran ola de curiosidad y especulación entre medios y aficionados. Ambas partes guardaron silencio durante mucho tiempo y no hicieron ninguna declaración al respecto. Sin embargo, cuando Kerem Bursin finalmente rompió su silencio y hizo emotivas declaraciones, volvieron a acaparar toda la atención. Tras esta noticia, muchos temas como la relación de Kerem Bursin y Andercel, sus experiencias pasadas, sus planes futuros y las reacciones de sus fans volvieron a salir a la palestra. Las declaraciones de Kerem Bursin fueron ampliamente difundidas en los medios y tuvieron un gran impacto en las redes sociales. En este vídeo examinaremos en detalle los momentos en los que Kerem Bursin rompió su silencio, su relación con Andercel y cómo estas declaraciones encontraron cobertura en los medios. También discutiremos los planes futuros de Kerem Bursin y Andercel, las perspectivas de sus fans sobre esta relación y cómo reaccionaron los medios ante esta situación. Las sinceras y sinceras declaraciones de Kerem Bursin tradujeron los sentimientos de sus fans y afectaron profundamente a muchas personas. En este vídeo discutiremos todos estos temas en detalle e intentaremos transmitirles estos momentos especiales vividos por Kerem Bursin y Andercel y lo que sucedió después. Cómo se cruzaron los caminos de Kerem Bursin y Andercel. Cómo fue recibido el encuentro de estos dos nombres famosos por sus fans y los medios de comunicación. Detalles de los momentos que Kerem y Ande pasaron juntos y el detrás de escena de este encuentro. En esta sección discutiremos en detalle la historia detrás del encuentro sorpresa de ambos y las repercusiones de este encuentro en los medios. El encuentro entre Kerem Bursin y Andercel causó conmoción en el mundo de las revistas. Los dos no han sido vistos juntos desde hace mucho tiempo y no han hecho ninguna declaración el uno del otro. Sin embargo cuando de repente fueron captados juntos por la cámara, se creó una ola de entusiasmo entre sus fans y los medios. El motivo de este encuentro sorpresa es que los dos famosos se dieron tiempo el uno para el otro y pasaron agradables momentos juntos, a pesar de sus apretadas agendas de trabajo. Kerem Bursin y Andercel se reunieron en un lugar especial y vivieron momentos muy íntimos durante este encuentro. Los dos charlaron, rieron y pasaron un buen rato durante un buen rato. Cuando las imágenes de estos momentos se filtraron a los medios, se creó una gran ola de entusiasmo entre los fanáticos. Estos momentos especiales en los que Kerem y Ander pasaron tiempo juntos fueron ampliamente cubiertos en los medios y mucha gente habló de ellos. Este encuentro del dúo creó nuevas esperanzas entre sus fans e hizo felices a quienes querían que se reunieran. Kerem Bursin y Andercel parecían muy felices y tranquilos cuando fueron vistos juntos. Esto demostró que todavía existe un vínculo entre los dos y que su amor mutuo continúa. Tras el encuentro hubo muchas especulaciones entre medios y aficionados. Ha sido motivo de curiosidad si este encuentro de ambos fue un encuentro de negocios o un encuentro puramente personal. Sin embargo ninguna de las partes hizo ninguna declaración sobre este tema y lo pasó por alto en silencio. Esto ha llevado a una mayor especulación y una mayor curiosidad sobre la naturaleza de la relación entre los dos. El encuentro sorpresa entre Kerem Bursin y Andercel fue acogido con gran entusiasmo por sus fans. Las imágenes de los momentos que los dos pasaron juntos se difundieron rápidamente en las redes sociales y fueron del agrado de muchas personas. Los fanáticos esperaban que Kerem y Ander se reunieran y pensaron que este encuentro podría ser un punto de inflexión para su relación. Después de este encuentro sorpresa, los planes de futuro de Kerem Bursin y Andercel y cómo se configurará su relación se han convertido en un tema de gran curiosidad. Este encuentro de los dos seguirá siendo un recuerdo inolvidable del que los fanáticos y los medios hablarán durante mucho tiempo. Estos momentos especiales de Kerem y Andercel y Andercel y el encuentro de los dos.